Y una bichuelita vieñita, una guanta tonto bomba, una bichuelita vieñita, una guanta tonto bomba, y una bichuelita vieñita, una guanta tonto bomba, y después que le pongan salsa, 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 ¡No quiero mucho! ¡Salud! ¡Salud! ¡Muñorribo! Sal, 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 sal de la cola Salsa, salsa, salsa de la buena Salsa, 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 salsa de la buena Salsa, 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 salsa Salsa, 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 salsa de la sabrosidad Salsa, 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 salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!